La querella argentina se inicia hace 5 años, el 14 de abril del año 2010, como consecuencia de la denegación de justicia existente en España en relación con las víctimas del franquismo. Es consecuencia de una serie de normas del derecho internacional ya muy consolidadas, conforme a las cuales crímenes de la naturaleza de los cometidos por el franquismo son imprescriptibles, son perseguibles a través del principio de justicia universal y una cosa muy importante, no pueden ser amparados por ninguna ley de impunidad, concretamente en el caso de España por ninguna ley de amnistía. En virtud de esto y ante la denegación de justicia en Argentina se instruye este procedimiento y nosotros contábamos con que iba a tener una importancia, iba a ser por lo menos a nivel de una denuncia internacional, pero la verdad es que ha superado todas las expectativas en cuanto a participación de gente que mucha gente ha viajado desde España, a distintos lugares de España, ha viajado a Argentina a interponer sus denuncias, interponer querellas, hay más de 300 querellas presentadas, se están interponiendo denuncias ante consulados argentinos en distintos lugares del mundo por parte de víctimas del franquismo. Todo esto ha hecho crecer el procedimiento, se ha convertido en un eje aglutinador de la lucha contra la impunidad del franquismo y últimamente se han dictado, como se sabe, algunas resoluciones muy importantes, los pedidos de extradición de Billy el Niño y de Muñecas en su momento, que fueron denegados por la Audiencia Nacional y más recientemente los pedidos de extradición de varios ministros del franquismo a los que se acusa de haber dictado sentencias de muerte contra Puchantich, contra los fusilados en septiembre de 1975, contra Martín Villa por los sucesos de Vitoria, por la matanza de Vitoria, y contra varios torturadores, jueces y un médico apropiador de niños. Ante este pedido por parte de la justicia argentina de que sean extraditados para que se les tome declaración y después eventualmente se decida qué medida procesal se adopta, el gobierno español, como se sabe, se ha negado a dar curso a estos pedidos de extradición. Esto ha provocado una gran reacción por parte de todas las asociaciones en general que luchan por la memoria y por la justicia, pero hoy es muy importante destacarlo por cuatro organismos importantísimos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que han exigido al gobierno español que extradite a estas personas o de lo contrario lo someta a la justicia aquí. Esto ha determinado que un poco al calor y con el apoyo de estos organismos, en el Parlamento Español se vaya a presentar una proporción de ley por varios grupos parlamentarios haciendo esta exigencia, que el gobierno español lo someta a la justicia española a estos casos y se dé traslado y audiencia a las víctimas o a los acusadores para que puedan ejercer sus acciones penales o en su defecto revise su decisión de no extraditar. Acciones de este tipo también se van a desarrollar en el Parlamento Europeo y en el marco de toda esta campaña nosotros creemos que ha madurado lo suficiente, ha madurado la situación lo suficiente como para pensar que por una parte es muy importante que las instituciones se hagan parte en el procedimiento argentino, pero por otra parte también que interpongan sus querellas en el propio territorio español en los distintos lugares. De este modo empezamos a desarrollar una campaña y la visita a Navarra es una visita como inaugural en este sentido, de pedirle al ayuntamiento, en este caso de Pamplona y a todos los ayuntamientos de Navarra y a las diversas instituciones que se presenten como querellantes en el proceso judicial argentino y a la vez también que las mismas querellas las interpongan ante juzgados del territorio español. Partiendo de la base de que aquí ha habido víctimas directas de los ayuntamientos, llámense alcaldes o concejales que fueron víctimas de la represión franquista, pero además la enorme cantidad de vecinos que en toda localidad existen como para que las instituciones se hagan cargo de esta situación y exijan justicia para estos vecinos. Partimos de la base de que no hay en todo el territorio del Estado español, no hay un solo pueblo probablemente que no tenga víctimas del franquismo. Y en consecuencia lo que queremos es que por parte de todos los ayuntamientos, de todos los lugares, aparte naturalmente de los directamente perjudicados o las asociaciones de víctimas, las instituciones, los ayuntamientos en este caso, interpongan, por un lado, se sumen a la querella argentina como querellantes, impulsando el procedimiento, pero además, y esto me parece decisivo para terminar de una vez con la impunidad del franquismo, que se haga en cada uno de los pueblos y ciudades. Bueno, este es más o menos el objetivo que tiene esta campaña, nosotros vamos a ver ahora al alcalde, vamos a ver a parlamentarios, vamos a ver a representantes de distintos grupos políticos, parlamentarios, y queremos llevarles estas ideas. Repito, creo que estamos en una situación ya de madurez suficiente como para terminar con esta inaudita impunidad de los crímenes de uno de los represiones y genocidios más graves que se cometieron en el siglo pasado. ¡Gracias!